¡Suscríbete al canal! Y os voy a enseñar, y os voy a explicar qué tenéis que hacer, porque creo que no fui muy claro, ¿vale? Pensando ahora, creo que no fui muy claro en lo que había que hacer. Lo primero, es una promoción, ¿de acuerdo? Es una de las mejores promociones que me han tocado este año, sin ninguna duda creo que es la mejor de todas. Es sencilla y se agradece de corazón, ¿de acuerdo? Tanto yo como otros generadores de contenido que necesiten de su comunidad para hacer estas cosas, la verdad que lo agradecemos de corazón, pero de corazón tremendo. Porque nos piden 40, 50 personas que jueguen a un juego que muchas veces ya lo habéis jugado, pero algunos de vosotros incluso os creáis cuentas nuevas para apoyar y tal, hermano, eso es la hostia, ¿vale? Es increíble. Call of Dragons es un juego de móviles, ¿de acuerdo? Pero que lo han sacado en PC, y la promoción se trata de traer nuevos jugadores en PC. De modo que esta promoción, únicamente si queréis apoyarme tenéis que hacerla en PC, ¿cómo? Descargando el juego desde el enlace de la descripción. Lo descargáis, ¿vale? A veces, por cierto, puede que os salte el adblock o el antivirus. Los quitáis, no pasa nada, ¿vale? Yo respondo por ello, no os van a hackear, no os van a robar nada, simplemente creo que es un punto exe que a veces algunos antivirus detectan como algo malo, ¿vale? Pero no os rayéis, no pasa absolutamente nada, yo lo he hecho y está bien. Ten en el enlace de la descripción, ¿vale? Lo descargáis, instaláis el juego, es un launcher, abrís el juego y demás, y os creáis una cuenta desde el propio juego. Es importante que lo hagáis desde el enlace de abajo, importantísimo porque es en mi enlace de referidos y el que va a sumar eso que veis arriba a la izquierda, ¿lo veis? Ese cuadrito de Call of Dragons que sale ahí arriba, que pone 49 de 40, 43 de 50, 18 de 20, eso es lo que va a sumar para el total. Entonces, os creáis el juego y empezáis con una ciudad como esta, depende de, a ver, también depende de la raza que elijáis, yo elegí los orcos, tienes orcos humanos y elfos, yo elegí orcos, y hay que llegar a nivel 11, este edificio de aquí. Es el típico juego de móviles en el que tienes que ir subiendo de nivel los edificios, ¿vale? Le subo de nivel, por ejemplo, pum, a ver cómo puedo subir de nivel algo, almacén nivel 3, aquí, mejorar, ¿vale? Ah, vale, estoy ya mejorando cosas. Entonces, ¿qué es Call of Dragons? Es un juego de gestión, guerras, colonización, PvP... Está bastante guapo, ¿vale? Primero, tú vas creando tu ciudad. Tienes oro, madera, piedra, maná y rubí. El rubí es la típica moneda a la que tú pagas con dinero real, pero no vamos a hacer eso. Tienes un montón de cosas. Misiones aquí, diarias, ¿vale? Estas son misiones diarias que te van dando recompensas, por ejemplo, derrotar enemigos, estos son PvEs, ¿vale? Tropas que te encuentras por el mundo. Entrenar ciertas unidades, investigar cuevas del mundo, recolectar oro, etcétera, etcétera. Eso, pues, te da una recompensa diaria cuando las vas haciendo, ¿veis? Yo ya lo hice, 6 de 6, las vas haciendo tal, entonces te da un cofrecito que te da cosas, te da gemas, etcétera, etcétera. También hay logros semanales y por temporada. Después, esto eran lleves oscuras para poder abrir cofres más poderosos, también hay que hacerlo. Y esto es la historia de la temporada. ¿Qué significa esto? Que el juego tiene una historia global, una historia general, un modo de lore. Entonces, tú pillas un héroe, ¿de acuerdo? Yo empecé con... ¿con este, creo? No, yo empecé con este. Pero luego me salió este, que es legendario, ¿vale? Entonces, tienes un héroe que los va subiendo de nivel, les equipas objetos, como este de aquí, ¿vale? Este es un objeto que se lo equipas al personaje. Tiene un árbol de talentos. Cada vez que el héroe sube de nivel, tú le das un talento. Puedes mejorar también las habilidades con los tokens, igual que el Rise of the Legends, por ejemplo. Pero bueno, eso es una de las cosas. Es muy bonito, porque el juego es muy bonito, la verdad, me sorprendió mucho. Tú tienes asuntamiento y luego tienes el mapa del mundo, ¿vale? Cuando te vas hacia atrás, tienes el mapa del mundo. El mapa del mundo hay otros jugadores. Patrullas oscuras, que son, digamos, que las tropas enemigas que puedes luchar. Por ejemplo, hacemos así, mira, esta, 7. Atacar. Elegimos un héroe. Aquí. Yo voy a jugar con ella, que es mi héroe favorito. Ley inmutable, nivel 9. Cella. Marchar. Aquí te dicen si puedes ganar la batalla o no. Son más fuertes, ¿vale? Y gastarás PC. PC es como puntos de combate. Que es esto de aquí, ¿vale? Yo tengo 1200 puntos de combate. Cuando se te gasta, ya no puedes combatir más. Pero bueno, quita, coño, no veo. Entonces, vas peleando. Esta es la barra de vida del enemigo. Esa es tu barra de vida. Esa es tu habilidad. Yo tengo esto, que es la catapulta. ¡Pum! Tirás ahí una catapulta. Esa es la habilidad del héroe. Y cuando ganas, te dan como aceleradores y te dan como también recursos y demás. Entonces, puedes ir como explorando el mapa del mundo, ¿veis? Esto es un boss general que puedes hacer con tu alianza. La alianza es como el clan, ¿vale? Yo no tengo alianza ahora mismo, si no me equivoco. No tengo. Pero podéis uniros a cualquiera. Y, bueno, hay sentamientos, por ejemplo, de madera. Tienes otros enemigos. Esto es un... ¿Qué es esto? Esto es un troll o un ogro. Esto es otro jugador que puedes atacarles también. En fin. ¿Qué más hay que hacer? Aquí tienes como recompensas también que vas pillando. ¿Vale? Aquí. Mejor tu salón a nivel 12. Lo reclamas, lo típico, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tienes que llegar esta cosa al salón salvaje a nivel 11. Yo tengo que subirlo a nivel. ¿De qué manera? Pues mira, tengo que mejorar la muralla a nivel 10. La muralla es esto. ¿Puedo mejorarla? Ah, mira, se está mejorando. Tiempo restante, 8 horas. Tienes aceleradores que os convendría utilizar. Esto, por cierto, lo de subir a nivel 11, lo podéis hacer en un día. ¿Vale? Con los aceleradores que son estos de aquí. Esto es un acelerador de estructuras. Esto es un acelerador general que vale para todo. Lo podéis hacer. Y con las gemas que vas consiguiendo, yo además las he gastado todas, también puedes comprar. Si tenéis dudas, ¿vale? Os voy a dejar también el canal de Discord en la descripción, que está todo el mundo jugando. Somos ahora mismo con 30 personas jugando, 40 en el Discord. Y os van a ayudar, pero vamos, enseguida. Se puede llegar a nivel 11 en un solo día. ¿Vale? Sencillo. Varios horas de juego lo dejáis en un lado farmeando, vuestra cosa y tal. Entonces, mira, voy a recolectar todo esto. Curar a las tropas. Recolectar tropas. Estos son como los exploradores van revisando el mundo y encontrando cositas. Por ejemplo, encontrar una aldea. Visitar. ¿Vale? Visitar. Esto es un poquito de lore. Nunca lo vi, me da igual. Mira, me han dado un acelerador de 5 minutos. Bueno. Misiones generales completadas. La vas reclamando ahí. Me queda otra cosa por aquí. Suministros descubiertos. Mis tropas han descubierto madera. Bueno, se agradece. ¿Qué más? Han descubierto también madera. Y otra misión completada. A ver, correo tengo. Informes de batalla. Informes de batalla. El sistema. ¿Qué es esto? Seguramente conseguiste más cosas. No sé qué. ¿Qué es esto? Colors de Arac... Ah, vale. Es el juego. Cosas del juego en... Ok. No pasa nada. Modo construcción. Por ejemplo, cada año el chabán. Voy a construirla. Ah, no puedo. Solo puedes hacer dos procesos a la vez. Yo tengo ya, por ejemplo, este. Que se está mejorando. Y este. No puedo tener más procesos al mismo tiempo. Por otro lado, tenemos también campaña. ¿Vale? Las campañas van de nivel 1 hasta nivel... No sé. A ver, 4, 5, 6... No sé cuántas habrá. 25. 45. En fin. Hay muchas. 80. ¿Vale? Botín. Gracias. A ver. Vamos a hacer una misión, ¿vale? Una campaña. Una campaña se hace así. Yo tengo hecha 2. Tengo esta, tengo esta, tengo esta. Las campañas son un tipo de enemigo al que tienes que derrotar. Mira, tengo que derrotar 2. Para ello tengo a mi héroe. Somos más fuertes. Vale. Tengo 2 ejércitos aquí. Nivel 4 con fuerza 1000. Y nivel 4 con fuerza 1000. Entonces, hacemos así. Desplegamos. Iniciamos. Y vamos a atacar primero al de la izquierda, ¿vale? Atacar. Marchar. Pero a este que se está acercando vamos a tirar una catapulta. Cuando estén aquí, tiramos una catapulta, ¿vale? Ahora. Toma. Eso además estunea. Es aturdido. ¿Se muere? Vale, seleccionamos. Atacamos. Marchar. Vale. Este héroe que yo tengo está súper fuerte. Además tengo un montón de hacheros. Mira la vida, mira la vida como el reviento. Cuarto. Está guapo, ¿eh? Tres estrellas además. Me han dado una llave. 500 de qué? Prestigios. No sé qué será eso. Ya estaría. Botín. Ok. Vale, esto es una de las misiones así PvE que tiene el juego. Luego tienes cuentos. Los cuentos es lore, ¿vale? Porque el juego tiene lore. Tiene una historia principal. La historia 1, 2, capítulo 3, 4, ta, ta, ta. Vale. Yo voy por este. Entonces tú le das aquí. Ir, por ejemplo. Y esto es lore. Aún tengo que llegar aquí. Aquí tengo que mandar a mis exploradores, por cierto. Puedo enviarles aquí a explorar. Aquí. Vale, cuando se llegue podemos ir para allá. Objetos, los objetos que vas consiguiendo, los objetos que tienes para equipar, tus consumibles. Estas llaves, por ejemplo, estas llaves abren cofres. Los cofres de oro. Yo tengo una. Y aquí te pueden salir héroes épicos, legendarios. O te puede salir una mierda, como me acaba de pasar a mí. ¿Vale? O te puede salir una mierda. Y tienes 5 cofres de plata gratis. Que los cofres de plata tienen hasta épico, nada más. Vale. Los tokens son para mejorar ese héroe, ¿vale? ¿Qué más, qué 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 más? Bueno, hay muchas cosas, tío. Luego por aquí tenemos investigaciones. Que te mejoran tu ciudad y a tus héroes y todo. Las investigaciones, como veis, son un montón. Tienen diferentes niveles y cada una pues tiene tiempo. Exploración de maná, por ejemplo. Me pide nivel 10 esta cosa. Pues vamos a subir a nivel 10. 15 horas. Ah, no puedo. Bueno, tengo que terminar lo otro. ¿Puedo acelerar? Eso es importante, ¿vale? Para que hagáis las cosas más rápido. Por ejemplo, este. Este dice que va a terminar en casi 3 horas. Podemos reducirlo. Pero mira, tenemos mejoras de estructuras. De una hora. Pum, lo gastamos. Gastadlo, ¿vale? Creo que os va a dar suficiente para todo. Otra hora. 30 minutos. 10, 5. Y luego de... Ya está, ¿vale? Tiene que subirlo al 10. Así que al 10 ya me cuesta más. No tengo los suficientes. Tienes que ponerte a hacer combates por el mundo y completando misiones. ¿Veis? Y estas misiones y estas cosas te van dando más aceleradores. El correo. Aquí hay objetos. Tenemos una llave. Podemos utilizarla. A ver si nos haga aceleradores. Mira, un épico. Me manda aceleradores. En el cuento, sí, ¿vale? En el cuento suelen darte cosas. Mira, esto es un acelerador. ¿Lo veis? Esto de aquí. A ver. ¿Dónde está? Ah, pues no. Sí, esto es un acelerador de aquí. Pero claro, tiene que llegar todavía el explorador. ¿Cuánto le queda? ¿Dónde estás yendo, tonto? ¿Explora esto? Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Mira el explorador, que rápido va. Pues este tiene que encontrar esa zona. Tiene que descubrir esto, joder. Explorar. Bueno, mandamos al otro. A este de aquí. No temo a la niebla. ¿Dónde está el explorador? Tiene que encontrar dónde era. A ver. Aquí, coño. Aquí no va a ir nadie, ¿o qué? Explorar. Este, que no está haciendo nada, coño. Volveré en poco tiempo. Vale, ya están explorando, ¿veis? Tienen que encontrar eso para poder hacer la misión principal. El lore principal. Y por lo demás, mira, aquí hay héroes que te hablan. Mira, aquí te hablan y te cuentan un poquito de lore. Igual de ir. Es un mago de la corte, no sé qué. Si les hablas y les dices que hola, no sé qué tal, suelen darte cosas. ¿Vale? ¿Veis? Suelen darte cosas y te dan aceleradores. O sea, que hablad con ellos. Aquí hay otro, mira. Aquí hay otro. ¿A qué te refieres? Lo recordaré. ¿Veis? Solo con hablarles, todos los días te hablan. ¿Aquí? ¿No hay más que me cuenten cositas? Creo que no, ¿no? No. Ya está. Dos llaves de oro. Vamos a utilizarlas. Full gachapón esta mierda, ¿eh? ¿Otra? ¿Un legendario? Media legendaria. Promueve un héroe legendario. Otro con una cantidad mediana de puntos de estrella. ¿Cómo puedo promoverlo? Vale, habilidades. Como tengo 10 tokens de esta, puedo subirle nivel su habilidad. ¿Veis? Nivel 4. ¿Vale? ¿Cómo puedo promover un héroe legendario, chicos? ¿Cómo se hace eso? Aquí. ¡Ah! La experiencia, ¿no? Mira, tengo 97 manuales. Voy a darle uno de estos. Mejora de héroe. Ha subido el 10. Aquí te pone cuántas necesitas, ¿no? Subida de nivel. Vale, subida de nivel, pues gana los puntos de talento. Y aquí, por ejemplo, mejora la vida de las tropas, 0,4. Mejora la velocidad de no sé qué. Y mi legión inflige uno más de daño a los oscuros y criaturas oscuras. Ahora les pida, ¿sabes? Son talentos básicos. Y cuando tienes todo esto, luego puedes seguir por un lado de estos, ¿no? General, PvP o de apoyo. Está muy bien. Esto no sé qué es. Restablecer, talentos. No sé qué es lo de promover. Aquí, mira, aquí. Ah, promover. Ah, mira, mira, mira. ¿Cuántos puntos estaría 0? ¿Y cuántos necesito? ¿Cuántos? 500, ya está, ¿no? Este héroe ya alcanzó su clasificación de estrellas por más alta posiblemente. Promover. Ah, dos estrellas. Hemos desbloqueado gracias al oráculo. Es nueva habilidad. Vale, y para promover de nuevo no puedo, ¿no? Mira, aquí te dice cómo puedes conseguir estas estrellas. No se pueden usar más medallas. Vale. Ok. Ahí está, la tengo en dos estrellas. ¡Puta madre, coño! ¿Esto qué es? Ah, esto es su lore, ¿no? El lore y demás. Y ahora tengo dos habilidades disponibles. ¡Qué lindo! Lo hace conseguir tokens de ella, token de un legendario jodido. Porque tiene que salirte en cada tirada. Mira. Este tío. Este es legendario, por cierto. Mira. Cuatro aceleradores de un minuto. ¿Cómo? ¿Hizo que qué? ¿Desbloquearás historias, diálogos, nivel de confianza? Capítulo 1, historia de Belín. ¿What? ¿Hemos desbloqueado esto? Artista, a ver. Tarda en la noche, ve a Belín. Ah, la historia de este personaje. ¿Hay dos escoltores de lleno del pueblo? No sé qué. Ay, no sé qué le he dado. Bueno, un poquito de lore, un poquito de texto. No pasa nada. Y me he dado aceleradores. De puta madre. Mira, y me ha dado tokens de ese personaje. Historia. Voz. Qué guay. ¿Y por qué no tengo de mi héroe principal? ¿Por qué no tengo de su héroe principal? Se desbloquean el nivel de confianza dos. Ah, es que no he hablado con ella. Claro, no ha aparecido ella por aquí para hablarle, ¿sabes? Eso es importante también. Cuando el héroe te salga por aquí para hablarle, habladle. Subes el nivel de confianza. Mira, recompensas. Vale. Ya podemos hacer esto, creo, ¿eh? Ajá. Guardia de oso gigante. La guarida es un desastre total. Yo voy a adelantar, ¿vale? Porque esto es lore que es de capítulo 2. Igual queréis ver el 1 y tal. O sea, el juego gira entre que... La historia, perdón. Que las tres razas, elfos, humanos y orcos, están como en guerra entre ellos hasta que llegó un enemigo en común, que eran los oscuros. ¿Vale? Entonces todo gira en torno a ellos ahora. Una piedra, la oscuridad, no sé qué y tal. Enemigos que se convierten como en demonios. Qué guapo. Que habrá que lucharle. Oso gigante, nivel 1, Végimo. ¿Podríamos atacarle? Mira, te da 300 gemas. Límite de miembros... Ah, esto es para luchar con tu alianza. Este es el oso. ¿Podré lucharle solo? Igual le puedo solo. Deberás trabajar con los miembros de la alianza. Vale. La alianza es el clan, ¿vale? Tu hermandad. Podéis uniros a alguna o lo que queráis, ¿vale? Sé que hay una en el chat, hay una en el Discord, perdón. Si preguntáis en el Discord, os dirán cuál es. Llava oscura. Esto es para abrir cofres. Vale. Hay unos cofres oscuros. ¿Qué es este bicho? Agónidas de piedra de maná. Bueno, hay unos cofres oscuros en algún lado. ¿Cómo se podrán buscar? Guardias oscuros. Ajá. Abrir. Tienes que derrotar a todas las tropas, ¿vale? Tienes que derrotar a todos sus guardianes para poder abrir el cofro oscuro. Y el cofro oscuro contiene todo esto. O puede contener todo esto. Mira, puede contener cuerno de lucía. Creo que es un objeto. Cuchilla de reproche. Esta la tengo, la cuchilla de reproche yo. Oz de dedo verde. Capa de sigilo. 500 polvos arcanos, que es para subir de nivel artefactos. Y poco más. Vale. Ahora hay que luchar contra todo esto. Va primero contra este tío, ¿no? O sea, estoy... A ver si puedo, ¿eh? A ver, tengo... Soy muy fuerte y tengo muchos puntos de habilidad, ¿eh? Es el poder. Cuando carga todas estas gemas, utiliza su habilidad principal. Escudo de nuevo. Rodeados por tres. Mira, ese se muere. Ese también se muere. Buah, qué paniza. Y ahora podemos abrir esto. Investiga la guarida. Derrota no sé qué. Aceleradores, ¿vale? Abrimos con la llave oscura. Bueno, está bien. Los polvos son para subir de nivel los artefactos, que son las armas estas, ¿vale? Aquí en el sistema tenemos algo. No, ¿no? A ver, aquí pone un tres. Esto seguramente... Abrimos esto. Y aquí tenemos recompensas, aquí. Mira. Abrir cofres oscuros. Pum, a todo lo que me han dado. Una llave dorada, no sé qué. En semanas no. Aquí nada. Vale, y lo otro es, supongo... A ver, aquí. ¿Historia de temporada? ¿Conversaciones? Esto sigue con el lore, ¿no? Uh, pertenencias. ¿Qué es esto? Tres minutos para llegar aquí. Bueno, tú voy marchando, ¿vale? Y bueno, gente. Un poco más, ¿vale? A ver. Dinerito extra. Dinero tengo un montón. Me voy a curar aquí. Y ya está. ¿Vale? En principio, esto es el juego. Es muy divertido. Intentad recolectar todo, ¿vale? Por ejemplo, aquí. Camino a la gloria. Recolectar... ¿Dónde es? Invencible. Día uno. Explorar el mundo. Reclamar. Habéis mandado aceleradores, creo. Y puedo reclamar esto. Unas llaves, no sé qué. Y, por ejemplo, la muralla. Siete horas. ¿Podemos acelerar? Tenemos cosas aquí para acelerar. Un minuto, cinco minutos, quince, treinta. No tengo para acelerar así bastante. Pero bueno. Lo dicho. Gente, tenéis hasta el domingo. Hoy es viernes. Podéis hacerlo hasta el domingo. Si necesitáis ayuda de cómo hacerlo más rápido, preguntad en el Discord o dejad el canal abajo. Por lo demás, es un juego muy bonito. Muy divertido. Yo recomendaría que juguéis únicamente free to play hasta que las cosas se compliquen. No sé si más adelante ya será muy difícil. Pero yo os digo. Si me ayudáis, si lo hacéis, os daré una clave de Steam. ¿Vale? De un juego de Steam. Si llegáis al level 11 y ponéis captura en el Discord, yo lo revisaré, el nombre de usuario y demás. Os daré una clave de Steam. ¿Vale? Lo he dicho. Tenéis hasta el domingo. Espero que os haya gustado. Bueno, domingo por la noche, más o menos. Antes del 17. ¿Vale? Es antes del 17. Así que nada. Cualquier duda me la decís. Y cualquier cosilla en el Discord os van a ayudar. Un beso. Espero que disfrutéis del juego. Porque además está muy divertido. Recuerda que es en PC. Y poco más. Chao. Gracias.